El guión de esta final de Copa del Rey ha sido un guión difícil para nosotros. Llegar al final de una complicada trama no es fácil. Ayer el Barcelona lo consiguió, pero para ello tuvo que superar las adversidades y a los personajes más difíciles de cualquier guión futbolístico. Mascherano se fue a la calle en el minuto 35. Su expulsión complicó seriamente el deslace del partido para el Barcelona. Eber Banega fue la pesadilla azulgrana. Su expulsión en el minuto 92 dio al Barcelona aire en la prórroga. La baja inesperada en el minuto 57 del pichichi de la Liga y de la Copa y del Bota de Oro contribuyó a convertir la victoria culé en toda una gesta. Sergio Rico desbarató claras ocasiones barcelonistas, obligando a los de Luis Enrique a sufrir hasta el final. El equipo sin ninguna duda está hecho de campeones y sabe competir a las mil maravillas. Porque aunque los guiones no sean los previstos, aunque el papel del Barcelona ayer no fue el que acostumbra a interpretar, surgieron los actores necesarios para levantar un título épico. Piqué se desdobló haciendo de Piqué y de Mascherano. Ter Stegen actuó como un portero titular y Alba como el delantero necesario. Y por supuesto, algunos jugadores no necesitaron interpretar a nadie. Les bastó conocer de ellos mismos, como a Messi y a Iniesta, para darle al Barcelona una copa especialmente feliz. Porque a veces los finales más apoteósicos no están en las películas de baile, sino en las bélicas. A veces no se gana con buen fútbol, sino con cojones. Y yo creo que el equipo ha tenido eso.